Desgraciadamente no es la primera vez que tenemos en alguna balacera implicados a niños o a menores. Desgraciadamente la violencia toma características impensadas e inusitadas cuando no hay ni el menor resguardo en los niños y particularmente en cada una de estas situaciones que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. No voy a decir nada nuevo a los que estamos plenamente convencidos. Esta es una tarea que requiere acciones todos los días. La dimensión de lo que enfrentamos es lo que nunca vamos a ocultar y es lo que la población lamentablemente está viendo. Pero es lo que queremos también en cada una de estas acciones seguir marcando lo que estamos convencidos. Se necesita un acompañamiento diferente de parte de la Nación, se necesita un acompañamiento que incluya mayores efectivos, mayor despliegue, mayor logística y mayor dinámica en el accionar en territorio, que nos permita tener una mejor coordinación con nuestra institución policial, seguir la tarea dentro de nuestra institución policial, en lo que es cortar todo vínculo con el delito, seguir adelante en lo que es una transición para generar una institución policial que esté cerca de la población, que tenga el reconocimiento de los santafesinos. Total y pleno respaldo a los que tienen vocación de servicio y cumplen su tarea dentro del marco de la ley. Y toda la dureza a quienes se apartan de la misma. Claramente allí entran en una acción delictiva que nada tiene que ver con su pertenencia a la fuerza. Creemos y deseamos que la intervención de mayor presencia federal es una tarea de los tres poderes nacionales, donde el Ejecutivo, como mencionaba recién, en el número, en la tecnología, en la dinámica y en la logística de las fuerzas federales, el Congreso de la Nación, respaldando una nueva estructura de justicia federal que necesitamos los santafesinos. Tenemos el compromiso de dos comisiones de estar sesionando el día miércoles para darle despacho conjunto, tratamiento conjunto y esperemos despacho al proyecto que presentaron todos los legisladores santafesinos. Y también que sesione el Senado de la Nación, donde hay pliegos para estar aprobando, y donde el Ejecutivo también tiene pliegos para estar enviando al tratamiento de la Comisión de Acuerdos del Senado. Necesitamos y queremos que todas las expresiones de solidaridad, de acompañamiento, de compromiso con Rosario, se expresen en hechos. Y donde la política haga causa común frente a una situación de esta magnitud. Estoy convencido que si hay decisión política firme en esto, si hay acompañamiento de los tres poderes nacionales para también sumar a la estructura existente, tecnología y recursos de la justicia federal, podemos sobrellevar esta situación, no me cabe la menor duda. Y que la gente, rosarinos y rosarinas, puedan seguir teniendo el control de la ciudad que quieren y poder ganar en convivencia en esa ciudad. Es parte del compromiso central del trabajo cotidiano, día a día. Trabajando con el municipio, coordinando las acciones con las fuerzas federales, teniendo y deseando una mayor presencia de las mismas y de la justicia federal, claramente en poder enfrentar un delito de índole federal como es el narcotráfico, como es el lavado de dinero. Buenos días, gobernador. Gabriela Sán, de Radio M. Ya pasaron algunos días de los hechos que tal vez hasta globalmente conmocionaron y pusieron a Rosario en las pantallas de todos los medios. Pasaron también algunas reuniones. Usted estuvo presente en Casa Rosada. Para estos días, en agenda y en concreto, ¿tiene alguna respuesta que pueda incorporar a la provincia para cualquiera de los elementos que usted acaba de enumerar, pero que se puedan plasmar, que se puedan ver, tanto sea las llegadas federales o la reunión con otras autoridades o legisladores nacionales? Me gusta hablar sobre concreto. Y me gusta... Todos saben lo que estamos pidiendo. Todos saben lo que estamos solicitando. El día miércoles vamos a firmar con el director de la agencia de investigaciones, el AFI, la agencia federal de investigaciones para todos los temas económicos, el convenio para su puesta en marcha en la ciudad de Rosario. Es clave para nosotros esto. Lo venimos solicitando hace mucho tiempo, que tiene que haber una intervención directa sobre las fuentes financieras, sobre los recursos que se manejan a través de esta acción del narcotráfico en la región, del lavado de dinero. Tener una agencia directamente en el lugar, estoy convencido que sumará un elemento muy importante a lo que estábamos marcando como una necesidad de presencia de fuerzas federales. Esta presencia federal se concreta el día miércoles, el presidente había firmado el decreto autorizando la creación de delegaciones, el director va a estar en Rosario el miércoles en la mañana, procediendo a la firma efectiva de puesta en marcha de esa delegación en la ciudad de Rosario. Acá, gobernador. Hasta los fiscales han dicho que se han roto todos los códigos con la muerte de este niño de 11 años, y usted vuelve a reclamar la ayuda de Nación. Digo, ¿hasta dónde hay que llegar para que Nación verdaderamente tenga una ayuda que desde su punto de vista esté a la altura de las circunstancias? Esto por un lado y por el otro. Tanto Aníbal como Alberto Fernández dijeron el problema de Santa Fe, su policía. ¿Usted coincide con esto? Sin duda que no puedo no coincidir porque acabo de decir que estamos en una transición en nuestra institución policial. Acabo de decir que venimos de una institución policial golpeada, de jefes presos, de jefes condenados. Sin duda de la noche a la mañana no se depura una institución. Lo que estamos haciendo son todos los esfuerzos para que ello ocurra. Todo el respaldo a quienes están en esa tarea, pero toda la firmeza y la dureza a quienes se apartan. Esa es una parte. Pero estamos enfrentando delitos federales, estamos enfrentando delitos de magnitud, en los que por sí solo ni un municipio ni una provincia pueden estar enfrentando. Necesitamos, sí o sí, y esto es lo que deseamos el Ministro incorporar en su análisis. El Presidente ha dicho que algo más habrá que hacer. Y me parece que allí abre una puerta para nosotros interesante de que haya un pleno convencimiento de que la magnitud de lo que hay que enfrentar ya no hay que demostrárselo a nadie. Creo que todos pueden verlo, que todos pueden ver. Porque no se oculta, se pide ayuda, porque no pedir ayuda en este momento sería una irresponsabilidad. Sería faltar a nuestra acción de resguardo a nuestra población. Sería casi un hecho de complicidad creer que no necesitamos ayuda en este momento de las fuerzas federales. Claro que la necesitamos. La necesitamos en una mayor magnitud a la que tenemos. Y este es el convencimiento en el que estoy diariamente trabajando con los funcionarios nacionales para que esto ocurra. Y tiene que ocurrir. Estoy convencido que tiene que ocurrir. El problema es que hace mucho que usted viene diciendo esto y hay muchas vidas que se perdieron en el camino. Sí, es verdad. De la misma manera que hace mucho tiempo que venimos pidiéndole a los legisladores que se reúnan para tratar en el Congreso de la Nación algo que se presentó casi ya hace un año, de trabajo conjunto de todas las fuerzas. Y creo que es una de las pocas acciones que podemos ver donde se han puesto en segundo plano las pertenencias o las grietas, sino que se ha trabajado por Santa Fe. Tampoco eso consiguió conmover. Tampoco eso consiguió a las otras fuerzas políticas integrantes ponerlo en su debido lugar. Ojalá este momento, con la difusión que ha tenido por un hecho puntual, conocido, con el dolor de un nuevo niño muerto, no tengamos más dilaciones y tengamos una plena comprensión de que esto que viene sucediendo en Rosario ha tomado una particularidad en la difusión por estos hechos donde todos sabemos y es responsabilidad de todos conocer que no es un tema que empezó hoy, que no es un tema que se descubre hoy o que dirigentes nacionales descubren hoy. Este es un tema de larga data que fue creciendo y cuando se lo oculta o no se lo pone en su debido lugar a lo único que beneficia es al delito. El delito necesita el silencio para desarrollarse, necesita que no trascienda y eso es muy malo y durante mucho tiempo eso ha pasado. Aquí no pasa, está plenamente expuesto, con lo duro que significa que esté plenamente expuesto. Pero es el momento en el que estamos convencidos que se puede superar si hay decisión política para actuar en el territorio como vinimos pidiendo. Estoy convencido que allí no solamente se necesita la presencia mayor, una mayor dinámica, una mejor coordinación, sino también el desembarco de todas las acciones que nos permitan trabajar de mejor manera en todos los lugares donde los hechos de violencia se dan, que coinciden con todos los sectores de muchas necesidades. Allí hay que desembarcar con toda la fuerza de las obras públicas, de la mejora del hábitat, de la mejora en salud y fundamentalmente en las condiciones en las que Desarrollo Social de la Nación puede tener una fuerte presencia ayudándonos.